Dale, es que lo es, dice tiro flow, y eso también, y es que soy la cara del flow, lo dice él, soy la cara del flow, y tú la cara de... ¿de qué? No sé, mi pana, viví ahí con Inefable, toda la semana dejaste de vivir con él, pero cuéntales pana que dejaste de vivir con él porque la losa no la lavaba. Es la verdad, cocker, es verdad, tú nunca la lavaste y más encima con él lloraste, y cuando lo abandonó su mina, tú nunca lo apañaste, contaste, eres el peor amigo, y el peor de antes, me acaba de decir que no bajaba al parque, te fuiste a vivir aquí y la plaza la abandonaste. Con hasta... ¡Oh! Yo sigo siendo Concepción, yo sigo siendo Concepción, se los prometo corazón, que vaya donde vaya, daré mi mejor versión. ¡Último! Así será, será, porque yo tengo los tentáculos, yo soy el pibe, el dueño del oráculo, Fomejuliao, soy el dueño del espectáculo. ¡Tiempo! 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 ¡Bien! Batalla